Bueno, acabamos de llegar con los chicos de DC, acá local, Gorriti 5045, con la idea de presentar mi libro, que se llama Volando Alto, es un proyecto que llevo varios años, reúne anécdotas, los mejores trabajos, todos los estilos por los que pasé, dibujos de la infancia, cuento un par de cosas que casi nadie sabe. Hay obras colgadas, que es una selección de varias cosas que aparecen en el libro, además presento una colección nueva de dibujos que hice para DC, que están en el libro, pero que los redibujé, los repinté, mejor dicho, así que bueno, muy contento de estar acá, y de compartirlo con todos ustedes.